Ok, muy bien, las vamos a presentar, empezamos desde el lado. De este lado tengo A. Soy Banfer. Mariana. De este lado tengo A. Hola, soy Gio. Hola, soy Henry. Ok, ¿están listas? Acomódense, por favor. ¿Listo, audio? Gira, audio, ¿listas? Perfecto. Un fuerte aplauso para las chicas de TNJ. ¿Listo, audio, audio? Nos vemos en un plan. Damos en cierna� Hay unもine por favor. Hoy no vamos a rever, ¿no? Hi to the sun, yo. Hello, everyone. 그러한 それ is where we go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!